Disfrutando, bailando, tres días de tarde, saludos y pedazos de huelga, y para ustedes. Vamos a enseñarle, esta vez con mucho cariño, vamos a hacer felices. Vamos todos al centro de la Piedra, vamos a bailar, señores. Vamos todos al centro de la Piedra. Vamos todos al centro de la Piedra, vamos a bailar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!